El día de hoy se está prácticamente viendo las diferentes oficinas y prácticamente toda la información, los documentos que es necesario entregar, pues ahí estamos nosotros apoyando este proceso. Y hoy vamos a culminar con lo que es la documentación a los proyectos que hay en TNP. De hecho, yo ofrecí estar con ellos porque si hay dudas, igual pues hay que aclararlas. Entonces estoy apoyando todo ese proceso. En algunas oficinas que yo considero que lo podrán hacer a través de síndicos y la encargada, hablo por ejemplo biblioteca o incluso centro digital, oficina forestal, que ellos estarán ahorita por esta área. Y pues yo me incorporo dentro de un rato para ver ya el tema de los proyectos que se han realizado durante los cuatro años y también como hay una proyección para el año 2016, dejarles toda la información necesaria para ellos. Hay un interés un poquito más de parte de las autoridades electas con relación al financiero, específicamente. ¿Cómo ya se ha visto? Definitivamente, de parte de ellos, obviamente les interesa, habría un poco más de interés. Pero yo siempre he dicho que el interés debe ser sobre todos los temas, porque al final de cuentas yo creo que el pueblo descansa sobre todo esto. Si hablamos del tema de agua, por ejemplo, hoy que acabamos de salir, toda esa información, mejor si se amplía para que ellos de alguna manera tengan conocimiento de los pro y contra, porque tenemos que reconocer que el tema de agua sí es un tema muy delicado. Hace unos días se delegó una comisión para ir a ver lo que son los nacimientos y se escuchó un comentario por ahí que nos llevaron a pasear. Es que no, yo creo que se debe de darle seguimiento, seriedad, porque al final de cuentas, de cómo estén los nacimientos, en su capacidad para poder abastecer al pueblo, todo eso deben de conocer ellos y a lo mejor ya con nuevas estrategias, nuevos planes de parte de ellos puedan fortalecer esto, incluso los propios nacimientos. Entonces, por lo mismo nosotros les dimos el tiempo necesario. Por eso, para mí, todos los temas son muy importantes. Sus últimos trabajos que realizarán, seguramente mañana, ¿qué se ha programado mañana? Pues igual, seguir por la transición, esperarlos a ellos para ir ya cerrando y luego también ver, digamos, si hay cuestiones del edificio que quede limpio, ¿verdad? Yo quiero dejar, digamos, un edificio así presentable, una mesa ordenada, que hoy estuvimos discutiendo un poco unos temas por ahí, pero la intención es que voy a estar por acá para que tanto los empleados colaboren para ir ya prácticamente entregando el puesto y dejando las cosas lo más ordenado. Para el día viernes, ¿cómo se ha programado la actividad ya para el momento ya de toma de posesión? Bueno, va a ser a las ocho, tomando en cuenta que empezamos hora hábil, digamos, desde las ocho. Entonces, yo creo que el programa va a tardar alrededor de una hora y media donde prácticamente nosotros, ahí sí que muy satisfechos, agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos dio de haberle servido al pueblo y al pueblo estará juzgando, ¿verdad? Quizás ahora se pueden omitir varias opiniones, pero yo considero que es prudente ir esperando el tiempo para que puedan ir haciendo las comparaciones de realmente del esfuerzo que nosotros hicimos. Y entonces, pues, nos vamos contentos, yo muy agradecido con Dios y conscientes de que un día, tal como entramos, también tendríamos que dejar el proceso. Perfecto, muy amable. Muchísimas gracias, señor alcalde. Y agradezco por sus palabras. Gracias.